Bueno, Mieres del Camino, aquí estamos. Empezamos hoy el tema de Santa Bárbara, lo sobrado, con toda esta gente. Vamos un montón. La policía también se apunta. No pasa nada. Y además hace sol. Boys, they play out with all the friends, cause they found toys, is what I really wanna play with all the time, yeah. Boys, they play out, they try to hear us, cause they found toys, is what I really wanna play with all the friends. Bueno, avituallamiento, chocolate, eh, faltan los callos, aquí todo el mundo muy tranquilo y tal, hace un buen día. Aquí la gente del Angreo, chavales, estos van a hacer podium en la Powerade, en la Powerade Isabel León. Yo voy por el Powerade nada más, pero está rico el azul, está bueno. ¿No está rojo o blanco? El azul, el azul, fue el primero, un pionero, bebida azul. Dijeron, vamos a hacer una bebida azul y la vendieron. Bueno, seguimos. Vaya pueblo más empinado. Les cago en. ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Lo vamos allá! ¡Solidín por Operación Bikini! ¡A ver! ¡Os queda poco de verdad para el Hermón! ¡Queda poco! ¡Solidín por operación Bikini! ¡Queda poco! ¡Solidín! Ya huelo el vino y los callos. Estuvo bien la ruta. Un poco paredones. El regalo final igual era subir las escaleras de la biblioteca. A rampas, sí. Al final hay una que hay escapatoria. Como vamos los últimos, igual nos obligan el pueblo fácil. Claro. Así, bueno, tenemos que escudar. O lavar el alza, el Mieres Avilés, algo así. No, ha estado bien. Por lo menos hizo sol, ¿eh? Bueno, a ver. Finalizada la ruta. Muy guay. En las Olimpiadas, ¿qué te dan de... si ganas? Una medalla. Una medalla que vale tal. En Mieres te dan esto. Bueno, y... Mieres isotónica. Tiene que ser estrella Mieres. Pero esto que es como un ladrillo, como un bloque de hormigón, pues es un bollo preña. Y bien, es una Asturias. No se puede estar más en la tierra. Otro día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!